Llega 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 Es la única forma de ver Y ya sabes que no quieres Yo no sé qué capaz En los comercios y corales Y no pasan las cosas a veces En los comercios y corales Y ya sabes que no quieres Yo no sé qué capaz En los comercios y corales Y ya sabes que no quieres Yo no sé qué capaz Y ya sabes que no quieres 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 Y ya sabes que no quieres